Estado de México. Durante la madrugada de este sábado se suscitó un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina, Semar, y presuntos integrantes de una célula de la delincuencia organizada en el municipio de Zultepec. Tras el enfrentamiento un agente federal resultó lesionado y un civil fue abatido. Foto, cuadratín. De acuerdo al portal Vanguardia, en la entrada del poblado de Jaalpan y San Miguel Totolmoloia, las autoridades encontraron una camioneta dañada con una persona muerta dentro, la cual presumiblemente fue abatida por elementos de la Marina. En el tiroteo uno de los marinos resultó con una herida en la pierna, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital en Zultepec. Tras estos hechos se iniciaron dos carpetas de investigación, una de ellas por la muerte del civil. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez mencionó que, en la zona sur, conocida como Tierra Caliente, operan células del grupo delicitivo autodenominado la familia michoacana. Esta nota incluye información de La Vanguardia en esta nota. La Vanguardia en esta nota.